hola buenas como están señores bienvenido a otro vídeo el día de hoy vamos a jugar gracias por estar aquí se le agradece de muchísimas gratis así que si tú eres nuevo por aquí no te olvides de usar mi código en la tienda que tenemos aquí que venir aquí y poner mi canal de youtube solamente es coin to play son el 3 en aceptar y de hacer pero vamos a intentar hacer algo bien a ver si me acuerdo de los botones oh ah 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 ¡Gracias por participar! ¡Gracias por ver el video! ¡La semilla en tanto! ¡Joder! ¡Qué fuerte! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.